Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre TikTok y hoy estaremos hablando acerca de solución si TikTok se cierra solo por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que ya te esté pasando un problema con TikTok y este problema se debe a que cada vez que vayas a entrar o ya estés dentro de la aplicación y tengas algunos minutos dentro de él, la aplicación se cierra sola y te dice que la aplicación se ha detenido, que quieres esperar a que responda o pues cerrar la aplicación No sabemos el por qué nos pasa esto, pero sí quisiéramos saber cómo podemos solucionar este problema y por eso nosotros estamos para ayudarte Así que quédate y te enseñaremos las soluciones para que TikTok no se vuelva a cerrar en tu dispositivo Entonces una vez acá en lo que sería nuestro dispositivo, queremos saber cuál sería la solución o soluciones que podemos emplear para que nuestro dispositivo no se cierre la aplicación de TikTok Y para esto pues las soluciones son las siguientes Lo primero, vamos a dirigirnos a lo que serían las configuraciones y acá nos vamos a ir al apartado de aplicaciones Una vez acá en aplicaciones, nos vamos a ir donde dice administrar aplicaciones Hecho esto, vamos a esperar a que cargue y vamos a buscar nuestra aplicación de TikTok Y una vez que entremos acá en la aplicación, lo que vamos a hacer es darle a donde dice limpiar datos Y le vamos a dar en limpiar caché Una vez que hayamos hecho esto, también hay que buscar si la aplicación tiene alguna actualización Para eso nos vamos a dirigir a lo que sería la Play Store Vamos a darle a la parte inferior donde dice buscar Y aquí vamos a buscar lo que sería TikTok Hecho esto, tenemos la aplicación Como puedes ver, la aplicación no tiene nada para actualizar Ahora, que nos quedaría hacer Pues muy sencillo Podemos, si alguna de estas dos soluciones Pues no termina con el problema Lo que quedaría por hacer es irnos a la apartada de TikTok Y acá darle en desinstalar la aplicación Para que así la vuelvas a instalar Desde un principio, vuelves a entrar con tu cuenta Y que esto resuelva tu problema Entonces de esta manera podemos resolver el problema De por qué la aplicación de TikTok se detiene en nuestro dispositivo Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós